Ahora, quisiéramos que los funcionarios nos explicasen a Villanueva, que le explicasen a Villanueva si esto no es un tarifazo. Díganme si el 200 al 500% no es un tarifazo. Díganme de qué forma podemos explicarle al vecino villanovense que redunda en un beneficio, que se lleven el 25% de todos los recaudados. Que salgan y expliquen, que salga el intendente, que salga la funcionaria de Hacienda. El aumento de los impuestos en Villanueva y el gestionamiento de sus cobros a cargo de una dependencia en la Universidad Nacional de Villa María siguen generando polémica. Manuel Arguello, quien preside la comisión creada para combatir el impostazo, explicó las próximas acciones. Arguello, esta noche hay una movilización. Así es, la cuarta asamblea y movilización que realizamos en Villanueva. Esto es inédito, es un frente vecinal con personas que pertenecemos a distintos arcos políticos partidarios, pero hemos declinado nuestra bandera partidaria. Y los que van son los vecinos que pagan, son los vecinos que realmente les cuesta, son los trabajadores. Ahí no hay nadie que va a hacer política, ahí no hay nadie que va a hacer política partidaria, sino que está haciendo política ciudadana. ¿Cómo es la convocatoria? Y la convocatoria es amplia, ¿no? Se invita a todos, no se hace ninguna convocatoria personalizada, sino que lo hacemos por alto parlante, por mensaje de texto, a vecinos, amigos. ¿Cuándo y a qué hora es? Hoy día, hoy miércoles, a las 21 horas, nos vamos a encontrar en la intersección de la avenida Marcos Juárez y la calle Moesto Moreno. Mañana vamos a realizar una visita a la legislatura provincial para entrevistarnos con legisladores de distintos bloques. Vamos a charlar con ellos y vamos a llegarnos al defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Vamos a plantear ahí la situación. Y como vecinos ahí hemos movilizado. En cada instancia que hemos realizado ha sido instancias de concientización. Y esto es una parte más, ¿no? Que tome estado público es una parte, pero también tratar de institucionalizarla por la vía judicial con el defensor del pueblo, porque creemos y entendemos que esta es una de las soluciones que le podemos dar a esta situación conflictiva, ¿no? ¿Qué es la situación conflictiva?